Las peluquerías podrán retomar su actividad a partir del próximo 4 de mayo, adaptándose a la nueva normativa. A continuación les explicamos cómo será. Nuestro salón está compartimentado en boxes, con lo cual intentaremos solo atender a una persona por cada box, en función de lo que la ley nos permita, siempre por citación previa y atención individual en cada box, con un empleado o un peluquero, con el cliente. De acuerdo, los lavacabezas, ahora veréis, van a ir separados por unas vamparas protectoras en los laterales. En la entrada cada cliente tendrá un sobre individual con toalla, bata, guantes y mascarilla desechable. El equipo de protección de los trabajadores consistirá en guantes, mascarilla, gafas y pantalla. Trabajamos con esterilizadores en cada box y con también aparatos de ultravioletas de calor, de acuerdo, para desinfectar todo lo que son utensilios, tijeras, y aún así delante de cada cliente individualmente esterilizaremos con un gel hidroalcohólico, cepillos, peines, tijeras, etc. La cantidad de clientes será menor y esperan poder ir aumentándola conforme se desarrollen los acontecimientos. Estamos preparados con mucha ilusión y ganas de empezar e intentemos cumplir toda la norma de seguridad para que lo más importante estén protegidos nuestros trabajadores y nuestros clientes. En otros casos la inversión en la adaptación es menor, ya que los protocolos se asemejaban ya a los impuestos por el gobierno, como es el caso de Paco Gallego. Nuestro salón ya seguía un protocolo de higiene habitual, que era, si te fijas, aquí tenemos ya los cepillos, que durante todos los años de nuestra vida, que son muchos, lo hemos usado para cada cliente a uno individual y ya lo esterilizábamos y limpiábamos. Después, bueno, aparte ahora que se añade, pues añadimos la mascarilla, también vamos a poner la pantalla protectora y los guantes, que también la mascarilla antes ya se usaba para muchos trabajos que hacíamos, aquí sobre todo estética, pedicura y tal, y los guantes los usábamos también para teñir. También usarán batas desechables a pesar de que las de tela que venían usando ya se desinfectaban tras cada servicio en la lavandería. Que además hemos añadido con la máquina, o sea, con sistema de refrigeración, pues vamos a base de ozono, pues desinfectar a primera hora antes de abrir y después al cerrar. Este local es lo bastante grande como para mantener la distancia sin precisar pantallas. Lo harán habilitando sillas alternativas para los clientes. Podemos tener cinco o seis personas, vamos a calcularlo bien, porque como es el 30%, será un sillón sí y otro no, y así es una distancia de dos metros. Muchas ganas de empezar y a ver si ya sale publicado en el BOE, porque de momento aún no ha salido.